Bueno, hoy nos acompaña en Diamante Deportivo el entrenador de la Selección Nacional de Volleyball de República Dominicana, Marcos Giviet, quien va a hablar sobre el sistema nuevo de clasificación para los Juegos Olímpicos, las opciones que tienen las reinas del Caribe y qué se espera, o sea, cuál tipo de preparación él va a estar haciendo y con cuáles jugadoras él va a contar para ir a por esa cuarta clasificación. Buenos días, Marcos. Buenos días, Priscila. ¿Cómo estás? Bien, estás en el aire. Aquí estás junto a William Aitch, Pedro Virgenio, en Diamante Deportivo y queremos que les expliques a los radioescuchas. La semana pasada fue el draft para elegir los grupos de clasificación para los clasificatorios de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que la Reina del Caribe quedará en el grupo A y se van a encontrar contra Serbia, China y, bueno, un grupo bastante amplio de países que van a ser sus contrincantes. Cuéntanos sobre eso. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación para hablarles. Tenemos ahora mismo el primer chance para el clasificatorio, que es lo que estableció ahora la FBB, una nueva regla, un nuevo sistema de clasificación. O sea, ellos hicieron una clasificación con tres grupos de ocho equipos, o sea, las 24 mejores equipos ranqueadas del mundo. Hicieron un sistema de sorteo para estos equipos y nos tocó el grupo A con China, con C en China. Yo entiendo que nos tocó el grupo más difícil. No es ya uno quejándose y ya buscando excusas, ¿no? Pero si uno se fija, nos tocó jugar con China, Serbia, Holanda, Canadá, República Checa, México y Ucrania. De este grupo solamente los dos mejores se clasifican a los Juegos Olímpicos. Igual que el grupo que está en Japón, igual que el grupo que está en Polonia. O sea, ahí son seis equipos ya clasificados a los Juegos de París. Si sumamos a estos equipos, la sede son siete equipos. Después de eso, ellos van a ver si todos los continentes están contemplados en ese clasificatorio. O sea, hay equipos de Europa, hay equipos de Asia, hay equipos de Norte-Centroamérica, hay equipos de Sudamérica, hay equipos de África. Si uno se fija, de los 24 equipos, ningún equipo de África está clasificado entre los 24. O sea, van a tener que otorgar un grupo a África. Estamos hablando ya de ocho equipos clasificados. Quedan cuatro cupos, siempre y cuando todos los continentes estén contemplados. Uno piensa que en ese clasificatorio posiblemente va a haber un equipo de Europa, va a haber un de Asia, va a haber un de Sudamérica, un de Norte-Centroamérica. De esos cuatro cupos, después de la BNL de 2024, se hace el ranking mundial y los cuatro mejores equipos no clasificados que estén en ranking son los que van a ganar esos cuatro cupos de la Olimpiada. ¿Está claro o hay alguna duda? Marco, está bien, está súper claro. No quiero ser pesimista, pero entonces en caso de habría, no quiero llegar tan lejos, pero habría otro repechaje o es la única opción que tenemos para clasificar a París 2024? ¿Me escuchas, Marco? Bueno, no hay un repechaje ni nada, solamente es puro ranking. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? ¿Cuál es nuestro plan? Sabemos que la clasificatoria en el grupo no va a ser fácil. Estamos hablando de China y Serbia en el mismo grupo de nosotros. Y Holanda. Dos superpotencias. Y estamos hablando de Holanda, que es un país de Europa emergente, un país que ha jugado a muy buen nivel. Y Canadá, que nos ha dado lucha en los últimos años. Entonces, no es un grupo fácil, un grupo que uno dice, no estoy seguro que una de las plazas es de Dominicana. Se puede luchar, obvio. Nadie va a entrar en una competencia ya, ah, no, no se puede y no. Por lo contrario, porque ya hemos ganado de China y de Serbia por igual. Pero, eso estamos hablando de una situación de optimismo. Porque tenemos que ver en qué condiciones llegan nuestras jugadoras de las ligas. Este clasificatorio es en septiembre, después de la Liga de Naciones. O sea, después de jugar un torneo sumamente largo y muy difícil. Entonces, hay que ver en qué condiciones llegamos a este clasificatorio y los países igual, por igual. Qué condiciones llegan. Y nosotros no podemos decir, no, vamos a llevar suave la Liga de Naciones y con todo en el clasificatorio. Porque la Liga de Naciones, recuerde que da puntos para el ranking. Nosotros ahora tenemos una situación muy buena en el ranking. Y si nos mantenemos en esa posición, posiblemente tenemos el cupo por el ranking. Ahora tenemos Liga de Naciones 2023 y Liga de Naciones 2024. Para intentar, si no clasificamos en el grupo, entrar por ranking. Que es la única opción que tenemos. Aprovechando que estás hablando del ranking y viendo ahora mismo que Rusia está número 8 por encima de Dominicana. Y que Rusia fue excluido de los Juegos Olímpicos. ¿Qué va a pasar en esa situación? ¿Dominicana sube al octavo? ¿Rusia es excluido pero se mantiene en las posiciones como están? ¿O qué sucede? No, al principio lo que nosotros sabemos es que Rusia está excluida del proceso olímpico. Entonces ya Rusia no cuenta para este ranking. Nosotros bajamos una posición. Al octavo. Al octavo. Exacto. Ok. Entonces, porque ya Rusia no se considera apta a los Juegos. Y tampoco juega la BNL este año y tampoco la del año que viene. Entonces Rusia es, como decimos, es una carta fuera. Lo que tenemos que nos preocupar es con los siete países que están alante de nosotros en el ranking. Siempre y cuando ninguno de ellos clasifique. Que los siete de los siete, seis ratifiquen los cupos para los Juegos Olímpicos. O sea, si seis están entre los seis, seis de los siete, están entre los clasificados, somos segundos por cupo. Entonces República Dominicana tiene opción de acuerdo a cómo se desenvuelven las dos ligas de naciones que faltan para poder clasificar a París. Así es. Siempre y cuando tengamos una participación buena en la Liga de Naciones. Recuerda que ahora mismo todos los Juegos, uno sube y baja de ranking. Un día uno amanece en octavo, el otro día ya está en décimo. Porque si pierde un partido que no se puede perder, se puede bajar muchos puntos de ranking. Si es un país que uno está ganando por el rey, está ganando muchos Juegos y pierde, en otro piezo que sea, se pierde muchos puntos de ranking. Entonces hay que mantenerse bien en la Liga de Naciones, muy bien en la Liga de Naciones, ganar de los países que están abajo de nosotros y hacer lo imposible para ganarle a los que están arriba de nosotros para nos mantener en esta posición de ranking. No es algo fácil, no es una tarea fácil. Es importante destacar, ya que mencionaste del ranking y los equipos, que en estas dos Ligas de Naciones, estas dos ediciones que hay, previo a los clasificatorios, todos los equipos van a llevar sus mejores selecciones nacionales, porque ninguno puede permitirse perder puntos en el ranking. Lo que quiere decir que no solamente Dominicana va a ir con todas sus armas más fuertes, sino también los demás países, si realmente tenemos un arduo trabajo por delante. Yo entiendo que si uno se fija en la lógica, yo pienso que, por ejemplo, Brasil puede llevar un equipo alterno a la Liga de Naciones, porque Brasil, como sea, puede pasar por el cupo de Sudamérica, que es el mejor rankeado de Sudamérica. ¿Me explico? Sí, sí, desde luego. ¿Cuál es Estados Unidos? Que Estados Unidos lleva un equipo alterno para la Liga de Naciones, y después cuando vea que no hay ningún equipo de Norsega clasificado entre los seis equipos, van a tener que otorgar un grupo de Norsega. Entonces también está una situación más cómoda. Eso no puede pasar con equipos de Europa, tampoco con de Asia. Entonces hay que ver cómo cada país va a determinar su plan de trabajo hacia París. Nosotros no podemos en ningún momento decir, vamos a descansar, una jugadora importante, cualquier jugador, porque cualquier jugador ahora mismo es importante para nosotros, no vamos a tener ese lujo de decir, no, descanse ahora un poquito, juegue el otro torneo, porque nosotros no tenemos mano de obra para eso. Nosotros no podemos, pero tampoco yo puedo obligar a una jugadora que no quiera estar, que no quiera estar, decir, no, vas a jugar obligado. ¿Me explico? Sí, desde luego que sí. Sí, Marcos, explícame algo que más o menos no entiendo. Por ejemplo, van a clasificar dos por grupos. Entonces, los cuatro mejores clasificados de esos grupos, ¿van a salir del ranking o de los cuatro mejores récords de esos partidos? Eso por un lado. Y por el otro, ¿por qué si no hay equipo del continente africano, por qué darle dos puestos a África y no quizás uno? Bueno, recuerda que los Juegos Olímpicos solamente son 12 países clasificados. La regla en los Juegos Olímpicos es contemplar todos los continentes. Ningún continente puede regresar afuera. Entonces, este año, por ese sistema, como no hay ningún equipo de África entre los 24 mejores, ellos van a tener que poner un equipo de África obligado en los Juegos Olímpicos por cuota continental, porque este año los continentales no clasifican a los Juegos Olímpicos. Como África no está en los Preolímpicos, tiene que poner un equipo para África. Y no son cuatro equipos de clasificatorios, son tres grupos de ocho, los dos mejores de cada grupo. Estamos hablando de seis equipos. De seis. Más la CD7, más uno de África, ocho. Quedan cuatro cupos. Que esos cuatro cupos se van a otorgar siempre y cuando todos los continentes estén contemplados a los cuatro mejores equipos del ranking. Del ranking. Como tú has dicho ahora, anteriormente, si Brasil no lleva su mejor equipo, no clasifica en este Preolímpico de septiembre, Sudamérica va a tener que tener una plaza. Entonces, de los cuatro, bajamos a tres cupos. Si Estados Unidos lleva su mejor equipo y no clasifica en este Preolímpico, van a tener que otorgar un cupo a Norseca. El mejor ranqueado de Norseca hoy mismo es Estados Unidos. Entonces, van tres, dos cupos más. Quedan dos cupos por ranking. Entonces, ven que el sistema está muy, muy difícil, muy apretado. Bien. Gracias, Marco, por edificar. Yo tengo una pregunta más. ¿Este sistema, Marco, es mejor o peor que el anterior? Ese sistema es el peor que yo he visto en todos los años de clasificatorio. Es el peor sistema. Bueno, atención al almirante. Gracias, Marco, por estas informaciones. Edificarnos sobre la clasificación o la posible clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.